Me dicen un montón de veces, me da un montón, que por qué hago esto, que por qué hago aquello, que por qué dejo de hacer una cosa, por qué dejo de hacer otra. Lo cierto es que hoy estamos en un mundo de acción. Y ese mundo de acción a veces nos obliga a hacer algo para que ruede la bola de nieve. Y ese algo es tirarse siempre a la piscina. Si no te tiras a la piscina no hay prueba de error, si no hay prueba de error me puedo saber si hubiera o hubiera pasado. Decía aquel que va a llevarse una equivocación que una duda, lo sostengo. Ahora, la piscina. La mejor manera de probar las cosas es esta. Adelante. Claro que el agua está fría, pero luego renace. Vale, a tirarte la piscina. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis amigos? ¿Qué vais a conseguir con el plan de enfoque? El plan de enfoque es un curso online, no nos vamos a engañar, pero es un curso online donde tú eres el protagonista, donde paso a paso vas a aprender de manera práctica dónde estás y dónde quieres llegar. Y además contarás con un entorno semanalmente y diariamente en el cual puedes preguntarnos, vernos y hacer un seguimiento de lo que realmente el camino que estás tomando. El plan de enfoque no es más que la elaboración de tu proyecto, de tu empresa y enfocarla a mercado. Vas a aprender todos los canales y vas a poder consultar con profesionales si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. El plan de enfoque no es un curso online al uso, no es como cualquier curso online, no es solo formación, es también consultoría. Por eso nos diferencia este plan. En plan plan de enfoque.es podrás empezar a tu ritmo, preguntar en las videoconferencias semanales y también en los whatsapp privados del grupo privado de plan de enfoque.es. Es un plan para que enfoques en rutes y hagas tu hoja de ruta de ese proyecto, de ese negocio, de esa empresa, en un mundo en cambio permanente. Te vienes? Nos vemos dentro. Hasta ahora.